Buenas, hoy estamos en este Doorways Tengo acá en mis manos el capítulo 1 y el capítulo 2, que son los que voy a hacer, ¿vale? Vamos a empezar con el capítulo 1 Antes que nada voy a subir el brillo Porque si no es que no se ve nada Vamos a subir la luz al máximo Para que podáis ver algo, ¿vale? Yo creo que ahora sí se ve bien ¿Vale? Y nada, empezamos este capítulo Que si no recuerdo mal, no tengo nada en el inventario todavía Tenemos que buscar una antorcha Por lo pronto seguimos el camino, no hay nada más que hacer Vamos recogiendo notas Yo las notas ya las he leído, así que Bueno, este es el archivo del psicópata que estamos persiguiendo Yo, como os digo, ya me lo he terminado Vamos, los dos capítulos hechos Así que yo voy a ir saltándome Todo lo que es leer y esas cosas, ¿vale? Vosotros si queréis lo vais leyendo Y vais entrando mejor de cómo va el juego Pues No recuerdo, creo que era por aquí Hay que recoger una antorcha Bien Claro, supuestamente el juego va a estar mucho más oscuro Entonces tenéis que ir usando la antorcha en estas antorchas para encenderla Y no quedaros oscuras Ya os digo que lo he puesto con más luz para que lo podáis ver lo que voy haciendo Es lo malo de estos juegos tan oscuros Que aquí, por ejemplo, deberéis encender la antorcha Y vais viniendo hasta aquí al fondo La volvéis a encender aquí Y ahora tenéis que ir mirando por la parte de la... Mirando hacia donde... Por donde hemos venido Hacer la parte de la derecha ¿Vale? Y vais a encontrar Este hueco Y por aquí tenéis que entrar Ahora voy a llegar como una especie de tablones Si no recuerdo mal Ah, bueno, sí Tienes aquí esas imágenes de... Y como ya os digo Ahora tenéis que volver a sacar la antorcha La vais encendiendo y seguís el camino No hay... No hay más misterio Aquí no se puede encender, aquí sí Tenéis que ir siguiendo las luces Llegaremos a esta parte Que esto es una parte más de plataforma que de... Que de otra cosa ¿Vale? Tenéis que ir siguiendo los tablones Con cuidado de no caeros Y poco más Tenéis que llegar hasta el final Y una vez que lleguéis al final Os vais a encontrar con una... Con una piba Que nos va a dejar pasar Bien, ahí la tenéis ¿Vale? Si seguís para adelante Os va a decir que... Que no podéis pasar por ahí Así que tenemos que coger por aquí Rodearla, ¿vale? Ahora más adelante Nos encontraremos otra Eh... ¿Para dónde era? Por aquí Uah... Que esto se cae Bien... Ahí hay otra Nosotros cogemos por aquí Oh, me caí Bueno Normalmente no os dejan muy atrás Así que cogemos por aquí Y volvemos a hacer lo mismo Bien, ahora no me he caído Seguimos por aquí Ah, claro Porque no lleva la linta Se me ha olvidado encender la... La antorcha Es que claro Al tener tanta luz Se me ha olvidado encender la antorcha Volvemos a sacar nuestra antorcha La encendemos Y vamos rapidito Para antes que se apague Volvemos a encender la antorcha Siempre que podáis Aunque tengáis que esperar un poco A que se apague Llevarla encendida Porque si no va a pasar como a mí Bueno Ya hemos llegado hasta aquí Vamos a volver a sacar la antorcha Por si acaso Pero... Creo que ya que en esta parte no hace falta Vale Vale Como veis La puerta está cerrada Se nos abre esta de aquí Se nos abre esta de aquí Tenemos que... Que activar unas palancas Vale Estas zonas Estas zonas Las tenéis que saltar Para que no pinchen Aquí más de lo mismo Tenéis que ir saltando Vale Tienes que ir buscando siempre La zona que esté más... Que no tenga pinchos Para ir saltando La más pequeña Que solamente haya un cuadradito Digamos Y llegáis hasta aquí Tenemos que venir aquí Tirar de esta palanca Aquí hay algo No notamos Bien Ahora tenemos que retroceder Otra vez la parte de los pinchos Saltamos Con cuidado Ahora se nos abrirá La otra puerta O debería Bien Se ha abierto esta puerta Se debe abrir esta Ahí está Vale Tenéis que ir mirando Los símbolos Vale Que os aparecen ahí arriba Primero sería el de las tres patas Digamos El círculo La cruz Y la jaula Pues ahora Aquí Tenéis que ir Utilizando esa combinación Para Para cruzar Vale O sea El de las El de los tres El círculo La cruz La jaula El de los tres El círculo La cruz Y la jaula Y el de los tres Vale Fácil Bueno Pero aquí no era Ahí tenéis otro Tres 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 Cruz Círculo Y jaula Tres Cruz Círculo Jaula Tres Cruz Y me salgo Hay que utilizar El salto Vale Juego terror Plataforma Podríamos decirle Vale Aquí está La otra palanca Que tenemos que activar Y ahora Pues tenemos que Aquí tenéis otra nota Vale Tenemos que volver A la puerta principal Y ahora Pues tendremos Otras combinaciones Ahí lo tenéis Dos Uno Dos Uno Vale Serían Dos de tres Un círculo Dos cruces Y una jaula Sería Uno Dos Un círculo Cruz Cruz Jaula Uno Uno De tres Uno De tres Círculo Y nos Vamos Y aquí Tenemos Otra Como veis Es Uno De tres Círculo Cruz Jaula Cruz Y círculo Pues tenemos que utilizar Este para salir De aquí Esta combinación Así que Hemos dicho Que era De tres Círculo Mira De tres Círculo Cruz Jaula Cruz Cruz Círculo Y ya desde aquí Salimos Ya llegaríamos a la puerta principal Que se tendría que abrir Bien Continuamos Recogemos otra nota Y ahora Tenemos que volver a sacar la antorcha Y volvemos al camino oscuro Igual que antes Tenemos que ir Encendiendo la antorcha Y siguiendo nuestro camino Y llegaríamos a esta casa Que supuestamente Es la casa Donde el El Psicópata Tiene a la A sus víctimas ¿Vale? Tenemos que buscar una llave Que es Dejarme que mire Vale Si En el granero No es que yo vaya andando Es que se pone así De despacio Eh Ahora va Subiendo la velocidad La llave está ahí Nos agachamos Vale La recogemos La colocamos aquí Y ahora tenemos que abrir La parte lateral de la casa Aquí Y entramos Bien Se está terminando ya este capítulo Si no recuerdo mal Ahora llegamos a una zona Donde están Digamos Las trampas Con las que el Psicópata Mataba a la A la gente Donde era Que no me acuerdo bien Era por allí atrás Pero como llegó Por allí atrás Ah por aquí Hemos entrado Bien Ahora tenemos que recoger Por lo pronto Recogemos esta Esta nota Vale Vosotros la leéis Tenéis que recoger Estas fotos Y aquí veis Que Por ejemplo El cuadrito de abajo A la derecha Vale Esa pieza La tenéis que encontrar Y colocarla En esa silla En lo que es Digamos La trampa Y así Con todas Vale En esta faltaría Una palanca En esta faltaría El casco Si se puede llamar casco En esta faltaría Esos tres tacos Y en esta faltaría Lo que es Esa pieza De saca corcho Vale No se como se llama Esa Torniquete No se Vale Pues Venimos por aquí Por ejemplo Cogemos La primera puerta De la derecha Entramos en esta Aquí tenemos Uno de los tacos De madera No recuerdo Que por aquí Hubiera algo más Aquí en la de la derecha Está el casco Lo recogemos también Aquí no hay nada Aquí no hay nada En la exantería Aquí deberíamos utilizar B Falta la manivela De la derecha Que la tenemos que encontrar Aquí creo que no faltaba Nada más Por recoger Vale Esta la vamos a dejar Para el final Bueno ya que estamos aquí Vamos a colocar Aquí ya El primer taco Que hemos recogido Venís aquí Vale Cuando se iluminen Las dos Placas Esas de pincho Colocáis el La madera Vamos a entrar Primero en esta Esta es la del casco Es que no recuerdo Viendo donde estaban Los trozos de pieza Que faltan Y por eso estoy Explorándolo todo A ver si lo encuentro Vale Aquí colocamos el casco Y ahora saldrá La imagen De la tortura Vale Esa está completada Aquí tenemos otro taco De madera Nos faltaría uno más Por aquí creo que No hay nada más Aquí sí Aquí está Esto que es Un trozo de manivela Y aquí abajo Había una foto Vale Que es Necesitamos Dos Dos objetos Para formar Esta palanca Vale O manivela O como se llame Para esa trampa Entonces Seguimos por aquí Mira Me ha asustado No me lo esperaba Seguimos por aquí Aquí en los baños Esto Está el otro taco De madera Está la manivela Esta Y El taladro Este Vale Yo creo que ya No me queda nada más Vamos a volver Vamos a volver A donde está la del casco Y aquí no tengo yo todavía Me falta una pieza Me falta una pieza Que no recuerdo dónde está Bueno vamos a ir colocando Las trampas Bien Aquí tenemos que colocar Los tacos de madera Cuando coloque el siguiente Vamos a ver la animación De cómo era La tortura Aquí tenemos que poner La especie Esta de taladro Y no recuerdo Donde estaba El trozo Me falta Me falta Uno Y no recuerdo Donde estaba Vale Puede ser aquí Bueno vamos a seguir Bien Aquí tendremos que colocar Esta manivelita chica Ah mira aquí está Bien Este es el que me falta Nos quedan por activar Dos trampas Nos queda activar Esta Que utilizaríamos Primero La pieza Que acabamos de recoger Y luego la otra Y ya solamente Nos quedaría La última Para terminar El capítulo Que sería Con nuestra Antorcha La colocaríamos Aquí Entonces abrirá Esta puerta Y salimos Pulsamos El botón Y con esto Se acaba Este capítulo El botón